En el año 1572 fue fundada oficialmente la mina del Potosí en Bolivia y durante 250 años llenó de riqueza al reino de España y a todos los intermediarios que trasladaban la plata desde este lugar hasta la ciudad de Sevilla. Una ruta en la que se utilizaban mulas recorriendo caminos de tierra y piedra hasta la ciudad de Lima en Perú, navíos entre Lima y el Pacífico Panameño donde nuevamente se volvían a utilizar mulas para cruzar Panamá por los senderos de lo que hoy es el Canal de Panamá. Y finalmente el Galeón de la Plata que cruzaba el Atlántico hasta su destino final en la ciudad ribereña de Sevilla en España. La infraestructura logística es la columna vertebral de cualquier sistema logístico. Aparte de la infraestructura de transporte, existen hoy ubicaciones logísticas, los bienes raíces y por otro lado las telecomunicaciones que se están volviendo cada vez más importantes. En este y los próximos videos de esta serie te explicaré las funciones de las diversas instalaciones de infraestructura, sus complejidades e interdependencia entrelazándose para fusionarse en la infraestructura logística. Una infraestructura logística capaz es un requisito previo para los sistemas logísticos modernos. La infraestructura es el conjunto de instalaciones y canales de suministro que pueden ser utilizados por las empresas. En una visión macroeconómica, esta comprende la infraestructura de transporte, la infraestructura de información y la infraestructura de comunicaciones. Mientras que en una dimensión microeconómica, la infraestructura logística se refiere a las propiedades estructurales, espaciales y técnicas y al dimensionamiento de un sistema logístico. Por ejemplo, los almacenes, los medios de transporte, transportadores, tecnología e instalaciones de almacenamiento y preparación de pedidos, así como los correspondientes sistemas de información y comunicación. La infraestructura de transporte abarca la infraestructura para el transporte de pasajeros y el transporte de mercancías, incluyendo rutas de tráfico físico, como las vías férreas para los trenes, las carreteras, túneles, vías fluviales, incluidos sus sistemas de control y las instalaciones de manipulación. Por otro lado, la infraestructura del sitio incluye aeropuertos, estaciones de tren, puertos interiores y puertos marítimos, que también forman parte de la infraestructura de transporte o tráfico en forma de puntos. Por lo tanto, infraestructura logística de transporte no solo comprende las instalaciones de tráfico, sino también las instalaciones para transbordo y almacenamiento en las terminales. El intercambio de información necesario para los procesos logísticos es posible gracias a las telecomunicaciones y a su correspondiente infraestructura. La infraestructura de telecomunicaciones incluye redes telefónicas, redes de fibra óptica y sus nodos de red, satélites con sus estaciones terrestres asociadas y centros de datos. Y no podemos dejar de mencionar la infraestructura digital o basada en web. Finalmente, formando parte de todas las instalaciones de infraestructura que hemos mencionado, también podemos resumir edificios, estructuras y propiedades en diferentes formas y tamaños bajo el término de infraestructura inmobiliaria. No te pierdas el próximo episodio en el que empezaré a hablar de la infraestructura de transporte, que por ser un tema extenso, dividiré en dos o tres episodios. Y no dejes de escribirme en comentarios tu opinión o consulta sobre este tema. Si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de la cadena de suministro.